¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches nuevamente. Continúa el horario estelar de Canal N, esta vez con Enfoques Cruzados. Gonzalo Cegarra y Jaime Chincha les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cuál es el tema hoy? Hoy día vamos a hablar de... Se buscan partidos políticos. Vamos a hablar un poco de esta cosa ya, esta crisis secular permanente de los partidos políticos de la que se habla desde hace un buen tiempo, pero que claramente ya llegó a unos niveles donde tenemos 13 bancadas, ¿no? Que no es lo mismo el partido que la bancada, lo sabemos, ahora vamos seguramente a mencionarlo, pero claramente es un síntoma de una desintegración de los grupos políticos. Nos acompaña esta noche, bueno, Mauricio Mulder, a quien todos conocen, que es presidente de la Comisión Política del APRA y representante, digamos, del partido más tradicional, histórico, vigente en el Perú. Y tenemos a Rodolfo Pérez, que es abogado y exsecretario del Partido Morado, que es más bien un partido joven, reciente. Yo diría, me atrevería a decir, espero que no te ofendas, ha tratado de ser disruptor, sin mucho éxito. Pero bueno, con ellos queremos conversar un poco los tiempos, ¿no? O sea, las tradiciones, la continuidad y el cambio un poco. Y ya antes de que entráramos al aire, ya había una pequeña... Crispación. Ah, no crispación, pero... Descafeinada aún. La pregunta de hoy que le hacemos a nuestro público es frontal. ¿Se inscribiría en un partido político? Sí, ya van 30 personas que dicen que sí. 72 personas dicen que no. Apenas la encuesta está al aire. Bueno, entonces comencemos con nuestros distinguidos invitados, ¿no? ¿Qué autocriticarían ustedes, si alguna? Después, obviamente, van a poder estallarse en las causas exógenas. Partamos de la premisa de que ambos partidos están de alguna manera en crisis. Claro, sí. ¿Qué autocriticarían, Mauricio? Bueno, yo siempre aprendí que nunca hago autocríticas en público, en el privado. Pero, bueno, como estamos en un ambiente más académico que político, creo que es el gran problema de la representación política, no solo en el Perú, sino en el mundo. Es decir, la crisis está en todos los países del mundo. En Europa, los viejos partidos ya no están. El Partido Socialista francés en las últimas elecciones ha sacado 1% y había sido como cuatro veces el gobierno. Bueno, esa crisis tiene que ver con el mundo digital, con la capacidad de información que tiene el ciudadano a través de un celular, las redes, se está estudiando mucho ese tema. Y quizás lo que vaya a ocurrir más adelante es que los partidos políticos, que no pueden desaparecer porque siempre existirá el Estado y habrá personas que se asocien para acceder al Estado o para imponer determinadas ideas. Lo que va a ocurrir probablemente es que haya una atomización de la vida política y que los partidos ya no puedan aglomerar a un número importante de ciudadanos y por lo tanto sea mucho más difícil tomar decisiones. Esas son las tendencias que los clásicos que están estudiando estos temas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, predicen. Pero ya para aterrizar a nuestra realidad, yo diría que quizás un partido político como el mío, que es el más importante y el más antiguo, nos falta todavía imbrincarnos en el pensamiento de carácter generacional que se va siempre modificando. Y quizás como somos partidos que tenemos celo por nuestra ideología, quizás nos pasa que por defender los cánones ideológicos, olvidamos un poco que esa ideología se tiene que amoldar a los intereses mayoritarios del momento. Quizás eso. Pero la verdad es que lo que ha sucedido en nuestro país ha sido un poco algo distinto. Aquí ha habido una agresión directa, planificada, para destruir el sistema de partidos políticos y eso viene de parte del señor Vizcarra y del golpe de Estado que él hizo con el Tribunal Constitucional, porque fue el Tribunal Constitucional el que instrumentó esa ruptura de partidos, fue el Tribunal Constitucional el que modificó la regla que se había establecido en el Congreso de la República que la persona que salía elegida con un partido se quedaba en ese partido. Y a partir de ese momento, pues, o sea, ya fue... Transfugismo. Ya el transfugismo... ¿De qué entramos un poco a los motivos... Ese es uno de los elementos, no quiero acaparar la palabra, pero eso ha ido debilitando la representación. Vamos a entrar a esos temas también, pero quería darle la palabra a Rodolfo, para que nos cuente la autocrítica también, ¿no? Empezando por la autocrítica, a ver un poco también por qué nosotros nos involucramos en política y decidimos ser un partido político. Porque la historia del Partido Morado en realidad empieza en el año 2016 con una candidatura de Julio Guzmán que fue disruptiva en ese momento. Pero que no se llamaba Partido Morado. Y que no se llamaba Partido Morado. Utilizó viento de alquiler. Y que utilizó efectivamente viento de alquiler. Y a partir de esa elección se decide conformar un partido político. O sea, es una apuesta por conformar un partido político identificando que había un problema en el sistema de partidos en el Perú que yo creo que sigue vigente, que tiene tres componentes, ¿no? Hay un problema de falta de democracia interna en los partidos políticos. Esta cuestión del caudillaje y de los líderes naturales. Se criticó mucho a Fujimori, pero yo sí creo que los partidos políticos democráticos también tuvieron sus propios Fujimoris, cada uno en sus partidos políticos. Creo que los siguen teniendo también. Que son esos líderes que son como tótems y nadie los puede tocar. Y todos los líderes antifrugimoristas son caudillos. Claro, claro. O sea, con Ledo, Llanta... Hay un problema de democracia. Pero no es lo mismo caudillo que líder. Y los partidos tienen líderes. Las asociaciones tienen líderes. Las agrupaciones tienen líderes. Pero esos líderes... Hay que saber diferenciar. Pero esos líderes también tienen una fecha de caducidad cuando fracasan, o en el gobierno, o cuando fracasan en el ámbito electoral. Ah, sin duda. Todo político está sujeto a que lo saquen. Yo sí siento que eso en el Perú y en los partidos políticos es... Mientras yo mantenga mi inscripción y mi presidencia, había una cerrazón ahí. El otro ámbito es la corrupción, donde hay que ser bastante claros. El Perú es el único país de América Latina que ha tenido todos los presidentes desde el retorno de la democracia presos por el caso Lavajato o investigados por el caso Lavajato. Y eso sí es una crítica brutal a los partidos políticos que surgieron después del proceso democrático. Y finalmente hay un tema de representación. Sí, nosotros notamos de que la sociedad cambió, pero los partidos no cambiaron. ¿Cuántos partidos representan a las mujeres emprendedoras en el Perú? ¿A las madres que venden comida en la calle? ¿Cuántos partidos políticos representan a la población afroperuana? ¿Cuántos partidos políticos representan a las poblaciones indígenas? Entonces, sí hay un problema de representatividad en los partidos. Entonces, yo creo que el Partido Morado surge como una respuesta a ello y en el camino termina adoleciendo, no del problema de corrupción, porque no hay ninguna persona del Partido Morado, ni líder del Partido Morado involucrado en casos de corrupción, pero sí adolece esta cuestión de la figura, ¿no? Y eso genera la cuestión de Julio Guzmán como una especie de candidato natural del Partido y de insistir con su candidatura y no plantear ninguna alternativa a pesar de las críticas que habían sobre su figura. Y creo que el Partido también abandona la situación de la representatividad. O sea, un partido político tiene que ser expresión de todas las regiones del país, tiene que ser una expresión de una pluralidad. Y terminó volviéndose un partido muy limeño. Y eso se reflejó en las votaciones del 2020 y más aún en la del 2021. Y básicamente es la situación en la cual se encuentra el partido en este momento, pero que sí creo que obedece a un problema mayor, que es el sistema de partidos y el sistema electoral, que sí merece una reforma política, por la cual hay que hacer acuerdos que es fundamental, porque el sistema político y el sistema electoral también favorece y genera incentivos para que los partidos no sean democráticos, para que la corrupción se infiltre en los partidos políticos y para que no sean representativos también. Y eso aleja a la gente de la política. Es interesante la encuesta porque mayoritariamente 282 personas contra 151 no se inscribirían en un partido político. Entonces, ¿hay algo que está pasando en los partidos con respecto a la gente? No sé si es que algunos se han quedado anclados en el tiempo, que otros no tienen representatividad o su representatividad es pírrica, pero ¿hay una necesidad de transformarse el sistema de partidos? ¿Que los partidos políticos deben llegar con otro lenguaje, con otra dinámica? Los partidos políticos representan segmentos del pensamiento de una sociedad. Pero eso ya no ocurre. Pero es su forma de... Ese es el concepto, digamos, el paradigma. Ocurre. Lo que pasa es que el pensamiento ha pasado a un segundo plano y lo que hay ahora es un líder que ni siquiera recluta, sino que lo que hace es comprar candidatos, porque tienen plata. En el caso del señor Acuña, por ejemplo, o el señor Luna, esos no son jefes de un partido, son dueños de un partido. Y dueños de los cantidades. ¿Por qué? Porque lo que tienen es dinero. Pero una encuesta como esa siempre, siempre va a salir con ese resultado. Yo no he concibido, en los casi 50 años que estoy detrás del tema político, un país en donde la mayoría diga yo sí me filiaría en un partido político, salvo que sea el partido de la Unión Soviética o el partido comunista de Cuba. Ahí sí todo el mundo se mete, porque ahí es la manera de comer. Pero debe ser consciente también que hay algo que no cala en la gente, en la mayoría de la gente. No, es cierto. Pero si tú haces esa pregunta en cualquier país democrático, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Italia, te va a salir el mismo resultado, peor. Porque incluso, por ejemplo, países como España o Italia, el odio contra la vida política es tan notorio como lo puede ocurrir aquí también en nuestro país. Eso no significa que ese sea un mal de tontos al que yo estoy recorriendo. No, 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 de muchos. Estoy simplemente... Pero sí siento, Mauricio, que estamos en una crisis fuerte. No, por eso. Según el último latimbarómetro, que es el último estudio que se ha hecho en América Latina, el Perú está en la cola sobre la confianza ciudadana en los partidos políticos. Ah, bueno, no, no, pero eso es otra cosa. Perdón. Donde menos se cree en América Latina en la democracia es en el Perú. Siempre el Perú aparece último. Es verdad. Hasta el día de hoy, tú preguntas, y el desencanto frente a la política o frente a los partidos políticos en el Perú es más que en cualquier otro país. O sea, eso no es una novedad. Ojo que sí hay una curva hacia la baja. Sí hay una curva hacia la baja y estamos por debajo del promedio latinoamericano. Entonces, sin partidos políticos... Pero no es novedad que el Perú sea el último ahora. Lo ha sido siempre. Pero hay un problema ahí bien. Y eso tiene una respuesta. La respuesta está en que somos un país desestructurado, somos un país chicha, somos un país en donde no se respetan las normas y todo lo que significa el tema que está fuera de la normatividad es lo que se ha impuesto en la economía, se ha impuesto en educación, etc. Y en los partidos. Sí, no, yo no lo niego. Al contrario, en los partidos. Y es muy difícil salir de eso porque en ese mundo es mucho más fácil resolver los temas cotidianos de las personas y no como corresponde que las cosas tienen que ser consultadas, llevadas a un punto de discusión, en donde haya dirigentes que conduzcan el debate. Y eso en el Perú es muy difícil, extremadamente difícil. Nosotros siempre hemos sobrevivido casi ya 90 años haciendo eso, pero nos cuesta trabajo. Yo ayer he tenido un Zoom de 200 personas, o sea, compañeros, viendo el tema de nuestra inscripción y ha habido una cantidad de discusión tremenda. ¿Por qué? Porque tenemos ese proceso de crisis que es generalizada en lo que se refiere a la representación de la vida política y es muy difícil salir de ello. Pero es imprescindible. Toma dos ideas de lo que ha dicho No hay país sin partidos. Dos ideas. Una es esta crisis estructural. O sea, tú dices igual hay cambio tecnológico, pero siempre tienen que haber partidos. Y luego dices somos un país muy chicha, muy desintegrado. Y yo ahí lo que veo es que la razón de ser de los partidos es intermediar entre el ciudadano y el Estado. Y yo sí creo que es posible imaginar una distopía tecnológica donde deje de haber esa intermediación porque la democracia puede volverse directa y digital. Pero es que esa es la tendencia. No, entonces ya no va a haber intermediación, va a haber relación directa. Hay una amenaza existencial hacia los partidos políticos, en el mundo es cierto, pero es más grave en el Perú porque en el Perú han fallado más que en otros lados en intermediar. Sin embargo, tú tienes países como Chile, por ejemplo, en donde partidos cuajados que han gobernado y lo han hecho bueno, más o menos bien, etcétera, han sido barridos todos. Y eso porque ha habido justamente una irrupción, sobre todo juvenil, que se alimenta justamente del celular y de esa información y con eso casi se queman su país y ya están haciendo una nueva constitución. Es decir, la representatividad también se lleva a los que en su momento hicieron bien su trabajo, como el caso de la coalición de la señora Bachelet o del Partido Socialista chileno. Pero yo sí creo que hay un problema de representatividad importante. A ver, por decir un tema, hay temas que, vamos a decirlo así, de la agenda conservadora, donde sí hay una representación, no ve el Parlamento y sí hay gente que represente una agenda conservadora. Pero, ¿quién representa la agenda, por ejemplo, de los jóvenes y su problemática hoy en este Parlamento? Nadie. Entonces, sí hay sectores que no están debidamente representados. Entonces, sí hay un problema, sí tenemos un problema de que los partidos políticos no han sabido canalizar un conjunto de demandas. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana. La gente analiza el tema de la seguridad ciudadana y más allá de una figura como Resty, que es una figura que se ha construido sobre ese tema, pero... ¿Tú estás apoyándolo? No, no lo apoyo. Pero a lo que me refiero es que... No, más bien critico esa figura, porque es una figura que se ha construido como paladín de la seguridad ciudadana, pero si tú escarbas un poco más allá de eso, no hay nada. Es simplemente una persona que grita, que vocifera sobre el tema de seguridad ciudadana, pero no hay un programa, no hay una agenda, no hay una apuesta. Entonces, ¿por qué partido va? Bueno, está clarísimo. El partido del señor Luna. Pero más allá de eso, yo sí creo que los partidos han abandonado su agenda programática por una agenda de intereses y eso se expresa en el Parlamento. Cuando tú ves las votaciones sobre el tema SUNEDU, la votación sobre el tema de la reforma del transporte, y han abandonado agendas programáticas y ya, bueno, entrando un poco al tema del debate, yo creo, por ejemplo, partidos históricos como el Partido Aprista y el PPC que sí tenían una agenda clara en favor de los derechos humanos, yo he escuchado a muchas personas del Partido Aprista decir que el tema de derechos humanos es parte de una agenda caviar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A quién habrás escuchado? Cuando el Partido Aprista en la Asamblea Constituyente en el 79 fue quien introdujo Pero claro, claro que sí. La competencia del Estado de la República. ¿A quién habrás escuchado tú el que ha dejado de lado el tema de los derechos humanos cuando hemos sido el partido más perseguido del Perú? ¿Y han criticado el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? No, es que eso es otra cosa. Lo de la Comisión de la Verdad ya es otra vaina. Porque ahí hubo una imposición ideológica de un sector del pensamiento del Perú y el resto tuvo que mirar. Esa es otra discusión. ¿Y por qué si fue una imposición ideológica cuando fueron las reuniones fueron personas del Partido Aprista a contar su testimonio como correspondiente? Claro, pero no recogieron nada. Cuando fue Valentín Paniagua que fue durísimo tampoco pusieron nada de lo que él había dicho y yo sí estuve presente ahí. Pero a lo que voy es que sí creo que los partidos políticos históricos sí han algunas banderas que tenían en defensa de la democracia no las están defendiendo o no las han continuado defendiendo. porque no las he visto en este Congreso porque no estamos en este Congreso gracias a las normas del señor Salas Arenas y del señor Tuesta y la reforma universitaria por ejemplo también. Bueno, no sé ese es un punto de discusión del Congreso ya verán lo que hacen nuestra posición es que los partidos políticos deben tener la capacidad de presentar sus ciudadanos para ir al Congreso o a cualquier puesto porque es un derecho fundamental que está establecido en la Constitución y no como ahora que necesitas un permiso del Estado peruano a través del Jurado Nacional de Elecciones que te pone un expediente ¿ustedes saben cuántas legalizaciones tiene que presentar un partido político para que el Jurado Nacional de Elecciones lo acepte? 6.000 6.000 legalizaciones notariales en un expediente ¿cuántas eran antes? Ninguna tú presentabas nada más tu ideario tus militantes y se inscribían ahora te piden que le saques fotocopia fotocopia en el mundo actual de cada ficha y que además se ponga una copia adicional y esa copia sea legalizada de cada ficha esas son las idioteses que el Jurado Nacional de Elecciones está metiendo porque tiene asesores pues como el señor Tuesta Sol de Villa que se 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 sorprende porque hicieron unas primarias abiertas obligatorias y no fue nadie y dijo ¿cómo es posible que no ayude a nadie? porque quieren aplicar la norma copiada de otro país a una realidad distinta que es la realidad peruana entonces por eso es que estamos en una situación como esa pero nunca ha habido en parte esa es la parte tramitológica pero estamos hablando del asunto de fondo que es que los partidos son vientres de alquiler los partidos ya no tienen ideología los partidos representan intereses subalternos y los estamos viendo en el Congreso bueno 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 pero cuando tú dices vientres de alquiler no dirás del APRA pues no es cierto porque los apristas somos los apristas vientres de alquiler son los que el mote vientre de alquiler es concretamente he dicho los partidos si bueno pero no todos no los que tienen representación del Congreso ustedes no tienen representación del Congreso bueno pero somos partidos y justamente por eso y ya están escritos ya estamos en proceso de inscripción es lo que estoy contando hay que presentar todos esos pero todos no hacen igual pero parte de la consistencia ideológica de un partido es también que reformas defienden vuelvo a lo que estábamos hablando en su momento bueno si nosotros somos fundadores de la reforma agraria la reforma política la asamblea constituyente del año del año 33 la asamblea constituyente del 79 o sea la reforma del estado peruano o sea tenemos 90 años así es vamos a hablar de todas esas reformas pero y la reforma universitaria cual reforma universitaria la de 1918 en Córdoba Argentina es así por supuesto que es la que es la reforma universitaria por la autonomía universitaria que ahora se han tirado y esta reforma universitaria que asegura una calidad universitaria porque el APRA se ha puesto se ha opuesto porque viola un principio fundamental que es el de la autonomía universitaria que eso tiene además ya o sea la NR cientos de años tiene en Europa y en América Latina o sea el modelo ARN se distorsionó porque justamente hicieron digamos exceso del peso del rector en representación de las universidades eso también fue una falla pero de ahí a tirarse la autonomía universitaria y que las universidades dependan del pensamiento que impone el Estado pero plantear estándares de calidad es tumbarse la autonomía universitaria bueno a ver plantear un estándar de calidad de calidad has dicho incluyes en calidad a la Universidad César Vallejo que le ha dado un título al señor Castillo a través de una tesis que no sirve para nada eso se hizo antes o después de la reforma de la que habla se hizo después ahorita estamos agarrando la excepción de la excepción la tesis es antes de la reforma la tesis es antes de su nación de castigo pero cuando es que la validaron y dijeron que era un tema de originalidad la tesis es de 2013 pero estás agarrando un tema pero cuando un caso se descubrió contra la seguridad de Chifa claro y eso no son un caso no son cuantas universidades son que los chifan cuantas una no una no no sé tú sabes si tú eres el que estás argumentando eso pero es recontra sabido a ver pero cuál si tú eres periodista a ver dime una soy periodista dime la que estaba pero tú estás denunciando yo no estoy denunciando yo te estoy diciendo a ti que cuando se dice las universidades que están en un chifa y yo hasta ahora no he escuchado ninguna que haya estado en un chifa por favor dímelo vamos a ver consulta en el doctor Gogel porque no o las universidades porque no sabes es muy fácil repetir pero no poner el ejemplo bueno pero ese es el tema que me hemos venido a ver el tema universitario no 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 yo no soy ni profesor y dejé la universidad hace 40 años volvemos a los partidos claro lo que pasa es que me quiere llevar a su terreno porque él trabaja en el tema universitario no 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 volvemos a los partidos no le puedes echar la culpa a tu esta ni a nadie de haber perdido la inscripción pero la performance del partido en la última elección fue no pero que cosa este en el Perú se tiene que interpretar las cosas no en función de lo que hay hoy día sino como fue ayer y como va a ser mañana o sea el golpe de estado de Vizcarra creó un estado de cosas que llevó a esa situación se hizo un referéndum que fue una especie de cargamontón contra los partidos políticos que es muy fácil decir cierran el congreso y la gente feliz para cerrar el congreso o sea hacer turba y después hacer elecciones entonces es evidente que en ese proceso electoral cuando nosotros entramos quien era el que presidía el jurado nacional de elecciones un señor como el señor Salas Arena que es un estoy hablando de votos de que de votos estoy hablando de que cuando no nosotros no podemos ni tener votos porque el señor Salas Arena nos votó o sea votó en el 2016 la última candidatura de Alan García fue un fracaso lamentablemente si claro los partidos tenemos esos problemas o sea el jurado tiene la culpa de la debacle del APRA más o menos y tú sí por supuesto sí claro que sí claro que sí para ser equitativo porque como no va a tener culpa el que no te deja jugar pero el que no te deja jugar hubo problemas en la inscripción de ustedes es lo que yo recuerdo sí pero los problemas eran nimios y el señor Salas Arena dijo ustedes han presentado su documentación a las 8 de la noche pero como presentaron este la parte digital y se hizo a las 12 bueno cerramos la ventanilla entonces toda la culpa de la debacle del APRA es del jurado no no toda pero gran parte sí no del jurado de Salas Arenas que tenía voto dirimente porque además para eso se habían encargado de que el colegio de abogados no acreditara a su representante eso es más una reacción legalista excesivamente burocrática pero no política porque el problema del APRA es político pero Javier oye pero la verdad es que me sorprendo de lo que tú estás diciendo me sorprendo de lo que tú estás diciendo ¿por qué? porque cuando tú trabajabas en Willax me acuerdo que fuiste con tu camioneta a entrevistarme a mí en el Congreso de la República y yo te dije estas cosas y tú estabas muy condescendiente condescendiente no creo y ahora estás al revés no, no condescendiente no creo te has caviarizado pero tú tienes una foto con Fidel Castro sí, claro yo lo fui a ver claro, pues entonces no me vengas y que tener una foto con Fidel Castro ¿eras castrista? no ¿cómo que no? ¿admirabas a Fidel Castro? ¿lo mirabas con cara de enamorado? no, no, no a ver, a ver o sea que si tú y yo estamos en estos momentos en una foto ¿tú estás enamorado de mí? no, imagínate ah, bueno de que tú estabas atrás sí, porque atrás de Castro ¿sabes cómo fui? le custodiaban las espaldas a Castro ¿sabes cómo fui? porque yo era ¿sabes qué? periodista yo también ya, no tú no eras periodista no, yo soy periodista en esa época no, yo soy periodista pero yo en ese momento estaba en Cuba cubriendo para mí periódico estaba cubriendo ¿pero eras castrista o no? no, como yo soy oprista toda mi vida ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? pero no te exaltes tranquilo no, es que me vienes ahora con esos airecitos no, es que tú vienes a atacar tu combi atacar, no tranquilo pues, relájate un momentito ¿no ibas con tu combi al congreso? sí, pues, sí entonces, ¿eso es un ataque? pero no, pues pero vienes no te vienes con tu sonzonete pues, tranquilo toma agua no me da la gana no me da la gana ¿qué te pasa? me vas a poner toma agua ¿qué te crees? relájate, relájate no me da la gana de relajarme, pues entonces, ¿qué hacemos? porque, dame tus argumentos ¿qué argumentos de qué? a ver, pues tus argumentos de que dicen que yo soy un castrista porque estuve en una foto siendo periodista lo mismo dices tú cuando te burlas y dices que en la combi yo, ah era obsecuente pero era verdad o sea, tú era cuando estaba en un problema personal ah, no entonces, tú eres el que ha comenzado yo diría a Antonio Escotado no, no me relajo nada yo soy lo que soy y tú haz las preguntas que quieras hacer que yo te las voy a contestar pero no me vas a venir tú a mí ahora a decir tú tampoco ay, tú que no sé cuántos y yo te digo lo mismo 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 en cambio, los que cambian no, nadie cambia según el patrón que tiene eso es una ofensa y no te la permito bueno, no me la permitas pues, ya o sea, tú yo te invito a mi casa y tú me vienes a insultar esta es tu casa mi casa televisiva por supuesto ah, bueno esta es mi casa mi Perú mi Lima mi ciudad ya, entonces relájate hay que tener la alegría de cambiar de opinión tú no me des a mi consejo señores cambiar de opinión ¿qué tiene de malo? nada yo he cambiado montones de esa opinión ¿cuál es el problema con cambiar de opinión? pero no lo puedo recordar sí, yo creo que lo puedes recordar pero se molestan cuando se lo recuerdan bueno tú lo has dicho como sacándoselo en cara porque me vienen a decir ah, este ahora usted de los partidos ¿quién empezó? tú pues pero no hay pero no hay pero no se puede entonces no he dicho ni una sola mentira no vamos a hacer esto de una discusión personal no he dicho ni una sola mentira en esta mesa yo tampoco yo tampoco está bien pero obviamente genera este tema de crispación cuando a uno le recuerda en el pasado es así no sé de qué hablas a él él se ha crispado pero Río podemos parar esa discusión porque para eso no nos está bien para eso no te hemos invitado ya habíamos entrado en un silencio y vuelve el señor bueno Rofo déjame volver las cosas a su cauce al tema yo quería volver al tema de los formalismos yo creo que el jurado nacional genera estas polarizaciones donde unos hablan del jurado como si fuera una maravilla todo el sistema electoral impoluto, impecable y otros lo contrario en realidad yo sí creo que no es un problema menor el tema de las el tema de los formalismos y usted no del partido Morado pero la candidatura de la primera candidatura de Guzmán la sufrió también en el 2016 claro bueno ahí también ahí se generó un precedente que después el jurado y ahí habría que recordar hay un error porque en el 2020 que fue la elección que se fue al Congreso el presidente del jurado era Ticona no era Salas Arena no era Salas Arena Salas Arena se entra después pero bueno Salas Arena ya pero ¿no crees que hubo un problema de formalismos en el sistema electoral? yo soy candidato en general pero ahí coincidimos con Mauricio alguna vez en que sí había un problema que está arrastrando el jurado desde hace mucho tiempo el sistema electoral peruano pero si me partimos eso pasa por el sistema de Salas Arena desde un formalismo excesivo para todo el tema de partidos políticos es verdad que además te piden una cantidad de requisitos y subsanaciones permanente en todas las instancias y que no es equitativa porque a otros partidos les dejan pasar no solamente no es equitativo sino que un poco lo que señalan ahí ¿para qué yo me inscribiría en un partido político si es ingresar a una burocracia donde ya antes efectivamente lo importante de un partido político era una reunión de base donde la gente se escuchaba tomaba acuerdos intercambiaba puntos de vista pero ahora más bien es cómo cumples todos los requisitos de inscripción de candidaturas y para lo cual necesitas un ejercito de burócratas que lo hagan supuestamente rentados que no son rentados entonces no lo pueden hacer entonces la tarea política efectivamente la actividad política en el Perú se vuelve una actividad más formalista y burocrática ¿eso tiene que cambiar en una reforma política futura? sí ¿debería ser en unos puntos centrales? por supuesto que sí el Perú ya tiene múltiples observaciones por parte de la OEA cada vez que viene de que no puede ser posible de que se excluyan candidatos o haya amenaza de exclusión de candidatos a última hora en la última elección presidencial hubieron creo que dos candidatos presidenciales que estuvieron con amenaza de exclusión la lista del PPC que el TC después ha declarado que fue injusta no claro y después te vas a la vía a la vía constitucional te vas a la vía constitucional y eso ha pasado como nada y no pasa nada ha pasado como nada pero esas fallas del sistema electoral digamos pasan o van por encima de Salas Arenas y de Piero Corbeto o sea a mi no me gusta personalizar en Salas Arenas pero si fuera Salas Arenas tuviera un poquito más de personalizado pero él podría renunciar porque él está responsable de política en Salas Arenas y en Piero Corbeto entre otras cosas porque ya no le dieron un curso a la tesis del fraude pero eso es una media verdad porque lo que rige al jurado nacional de elecciones son los reglamentos que ellos mismos hacen no es que sea una ley la ley está ahí pero ellos han sacado han sacado unos reglamentos con 500 600 artículos y eso es lo que lo han malogrado el tema de los formalismos es jurado nacional de elecciones no es OMP y la OMP en parte porque la OMP también pero esa sentencia del TC sobre el caso del PPC no es OMP es jurado nacional de elecciones yo creo que Salas Arenas contra quien no tengo nada y me parece pésimo que lo hayan buleado igual que no solo eso perdón Gonzalo que te interrumpa pero si debió renunciar querían incluir una reforma constitucional solo para hacer parecer al presidente del jurado y al jefe de la OMP por la inquina que le tienen es que ahí hay dos cosas es que ahí hay dos cosas hay sí un ataque fuerte último contra las instituciones electorales que tienen que ser autónomas esencialmente autónomas de cualquier partido político pero si hay un problema de diseño del sistema electoral que eso sí en otras partes del mundo donde las funciones de justicia electoral y las funciones también de OMP y de conteos tienen que estar integradas eso es algo que también pocas veces se dice en otros países pero lo que existe es un planteamiento fujimorista pues porque ahora soy fujimorista ahora soy fujimorista no tú el que no hace distinciones entre lo que se dice y lo que se es es él pero tú no estoy diciendo que es un planteamiento ¿por qué? porque la OMP fue creada antes en el Perú ha habido solamente jurado nacional de elecciones hasta que vino Fujimori y creó la OMP ¿por qué? porque quería dividir el sistema electoral para poder manejarlo mejor y de hecho así lo utilizó para hacer todas las reelecciones que hizo entonces la OMP no sirve para nada hay que sacarla hay que dejar solamente al jurado nacional de elecciones y que se dedique a contar y creo que más que decir que una institución se paró el jurado nacional de elecciones en Jurado se creó RENIEC y RENIEC es uno de los organismos más eficientes del estado peruano o solía hacerlo antes de Castillo antes de Castillo antes de Castillo era un sitio donde tú sacabas un documento rapidito y tal pero la RENIEC también tiene otra función pero el tema es que lo que tiene que ver con justicia electoral y administración de procesos electorales tiene que estar concentrado en una sola entidad y no tienen que ser y eso también y eso que yo soy abogado no pueden ser solamente personas vinculadas al poder judicial y al ministerio público porque ahí sí definitivamente hay un sesgo totalmente de acuerdo hay un sesgo justamente al contrario de primero personas que no tienen formación en en derecho electoral ni en justicia electoral ni en procesos electorales que administran justicia electoral y es duro decirlo pero pero pocas veces en reforma política y reforma electoral se habla de esto que es necesario integrar estas instituciones en una sola que pueda concentrar entonces estarías de acuerdo en quitarle esta composición corporativista ahí hay dos cosas uno que el poder judicial y el ministerio público salgan totalmente de la administración de justicia electoral porque son funciones completamente diferentes de acuerdo y en segundo lugar a integrar las funciones de ambos eso sería clave para reformar el sistema electoral y recuperar la confianza que efectivamente se ha perdido sin perjuicio de lo cual también esta crítica al sistema electoral tiene que ver con lo que señalaba hace un momento que es la poca vocación democrática de muchos partidos políticos y muchos líderes políticos que se dedican a minar al sistema electoral cuando eso está además prohibido por la propia ley de partidos volviendo a uno de los temas que tú iniciaste Rodolfo mencionando que es el de la representación ponte una mano en el pecho así como le pregunté a Mauricio si él creía que era culpa del jurado que no tuvieran los votos te pregunto ¿tú crees que la representación congresal del partido Morado es representativa valga la redundancia? o sea los tres congresistas de Lima que no se ponen de acuerdo entre ellos que Suseli y Flor se van al partido con Héctor Acuña por Dios que el primer día comete una misoginia así está le da su solidaridad y dice que le da pena cómo está el violador el presunto volviendo un poco ese es el que lloró porque le dijeron que no iba a ser presidente del congreso o sea ¿no crees que hay un problema grave? o sea un partido que en un momento pretendía ser el que iba a ganar que se yo y tuvo tres congresistas y esos tres congresistas ni siquiera se pueden poner de acuerdo en lo más mínimo sí yo creo que hay un problema ahí definitivamente sí creo que hay una representatividad porque sacar más de 5% es una valla electoral importante y sí es un nivel de representatividad no representatividad de alguna manera importante o sea no han llegado por su cuenta ha habido gente que ha votado por ellos para que ellos o sea sí tienen una representatividad no una representatividad tan relevante como la de otros partidos pero sí es una representatividad lo que pasa pero sí definitivamente creo que hay un ha habido un error de construcción de enfoque del partido sí creo que hubieron aciertos en el inicio porque el partido tuvo primero una bancada de 9 en el Congreso 2020 que fue la bancada más pequeña pero fue una bancada que hablando ya en términos que sí fue disciplinada y que creo que ese sí es un valor fundamental en un partido político más allá de las críticas que pueda que pueda se llame Mauricio ahorita cuando fue el tema de la vacancia de Vizcarra la única bancada que votó en bloque en contra de eso fue la del partido Morón y por más que digan que las marchas en bloque de cuántos en bloque 9 ya pero también pero bueno ahí podemos hablar de las veces que el APRA también se dividió en su momento porque el APRA también votaba en bloque y luego también ustedes tuvieron sus visuras sus visuras pero en ese momento se votó en bloque y cuando un partido vota en bloque en un tema relevante sí adquiere una relevancia política y yo creo que eso fue lo que permitió en su momento a pesar que todo el mundo dice que fue las marchas de Merino y mil cosas más sí permitió que en su momento el vocero de esa bancada que era Francisco Sagasti era la única persona que podía asumir la presidencia de la república en ese momento después de la debacle de las marchas y que Merino dejó el poder ¿cuántos eran los que votaron en bloque el partido nueve congresistas? nueve en un momento ustedes eran cinco tres sí una vez estuvimos de cinco y nos convertimos en tres porque dos cumplieron el voto sí pasa entonces sí es importante que en un partido político haya la claridad suficiente creo que el partido lo tuvo en su momento y eso permitió que un partido que no tenía una representación tan grande pudiera en un momento difícil para el Perú asumir la presidencia de la república y eso hizo Francisco Sagasti ahora bien posterior a posterior a el voto obligatorio en primarias que no fue nadie y fue un fracaso paso pero a lo que voy es a lo siguiente pero donde sí es obligatorio en donde sí es obligatorio tenemos que dar cuenta de un que ha escrito el presidente de la república hace solo un momento hace cuatro minutos desde el ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del estado dice lamento que de forma inusual y prepotente el congreso me impide asistir a un acto protocolar internacional este hecho mella los lazos democráticos con la hermana república de Colombia dice el presidente Castillo que ciertamente la mayoría del congreso decidió no darle el permiso para viajar a Colombia a la asunción de mando de Petro información de último momento Mauricio tú que tienes mucha trayectoria parlamentaria ¿cuándo antes ocurrió algo así? Estuvimos a punto de votar en contra de Kuchinsky me parece por el tema de Odebrecht pero al final no, los votos no se dieron no recuerdo ningún caso en el que se le haya negado a ningún presidente un viaje este es el primero lo cual revela la dimensión de la crisis que tenemos en estos momentos y eso claro va a perjudicar la imagen del Perú pero no más de lo que la perjudicaría si es que viajase y dijera algún brulote de esos que nos tiene acostumbrados el señor Castillo así que mejor guardadito aquí en el Perú en lugar de hacer el ridículo en el extranjero yo creo que si hubiese estado en el congreso y eso estaba efectivamente en contra ahora yo sí quiero decir una cosa sobre el tema de la representación va a ser lo que voy a decir va a ser políticamente incorrecto porque la gente vota por los congresistas pero no saben ni por qué congresistas han votado cuando se hacen encuestas por quién votó usted casi el 75 80% de las respuestas es no me acuerdo y hay casos como este ustedes recuerdan al congresista Saavedra Mesones un congresista de Chiclayo se van a acordar ahorita cuando diga que todo el mundo le puso el nombre el por Dios y por la plata por la plata él juramentó por Dios y por la plata por la plata en el año 2000 y entonces fue como era posible por Dios y por la plata y toda la cuestión bueno cayó ese congreso y hubo elecciones ahí nomás o sea no 5 años después y Toledo que era el jefe del partido del señor Saavedra Mesones lo vuelve a poner de candidato a pesar de haber dicho eso y saca el doble de votos de los que había tenido o sea la gente que votó por él volvió a votar por él a pesar de que dijo eso y otra gente que no había votado por él votó por él porque era más conocido ¿de quién es la culpa? bueno no de la sociedad pero hay allí un grave problema que a mí me llevó a plantear en algún momento que adoptáramos el sistema europeo de que la votación no sea obligatoria uuuh se me quemino todo el mundo encima no pero la representación se caería y si no representamos a nadie y ahí seguimos con votación obligatoria y casi compulsiva que lleva al ciudadano a votar porque no quiere pagar la multa y nada más repasamos la pregunta a esta hora de la noche en el programa a ver vamos a ahí está se inscribiría en un partido político a ver 251 personas dicen que sí se inscribiría en un partido político 469 personas no se inscribirían en un partido político para un país a mí también me sorprende para un país que tiene 7% de confianza en los partidos políticos yo creo que está bien eso yo sí creo que hay una inquietud de la ciudadanía solo que no hay pues buena oferta la oferta política no es buena la oferta política no es buena y esa es la necesidad de una reforma política que evidentemente es un cambio de sistema pero también tiene que haber un cambio esos jóvenes que quieren partido nuevo si quieren hacer ellos su partido no lo van a poder hacer nunca con esas reglas que tenemos ahora está bien pero a ver por ejemplo un ratito vamos a la pausa a esta hora 10 y 48 este es enfoques cruzados estamos hablando de los partidos políticos de la crisis de los partidos políticos ciertamente en el horario estelar de canal N ya regresamos estos enfoques cruzados por canal N Jaime Chincha y un servidor Gonzalo Segara estamos conversando con Mauricio Muller y Rodolfo Pérez sobre la crisis de los partidos y creo que un tema que había estado pendiente es si han si han funcionado estas reformas a la ley de partidos y yo quisiera introducir el tema en Perú pues tenemos esta cosa recurrente de creer que la realidad cambia cambiando leyes y nos damos una y otra vez contra la realidad de que no pasa nada y también para ser justos Mauricio yo sé que los vas a criticar pero la comisión tuesta propuso unas cosas y lo que se aprobó fue una parte de pero dale con tu crítica si bueno yo en la crítica se la hice al propio Fernando que lo conozco muchos años cuando él encabezaba esa comisión de alto nivel y ahí discutíamos eso y le decíamos hemos tenido muchas reuniones con esa comisión donde estaba Milagros campos y gente muy valiosa pero creo que se dejaron llevar por una corriente no sé rupturista es decir buscar algo nuevo de una forma distinta y entonces sacaron un poquito de acá un poquito de allá y han hecho este Frankenstein yo creo que el ejercicio de un derecho fundamental constitucional que es el de la asociación y la fundación de partidos políticos tiene que liberarse del yugo que el Estado le está poniendo claro tiene que haber una ley que ordene las cosas si no habrían pues miles de partidos pero tiene que haber más libertad y más capacidad de que los ciudadanos tengan las ganas de militar en un partido político como señala él ¿no? o sea ¿dónde están las representaciones de las personas del sur del país y de las que representan etnias y las que representan distintas formas de pensar no se ha hecho y los partidos no han podido englobarlas porque en este momento los partidos son solamente vientres de alquiler para negocios por eso está pasando lo que pasa hoy en el Congreso de la República casi todos los que han llegado ahí están pagando deudas o están acopiando obras o dinero para darle al partido político o al jefe del partido político que financió su campaña hay algo increíble que lo dijo el otro día Diego Bazán que del 28 de julio 2021 a julio 2022 los carros que están estacionados afuera en la Plaza Bolívar los del 2021 eran pues carros hace 10 años 5 años que el julio 2022 son todos carros de último modelo la gran mayoría todos están pagando la cuota del carro y eso que bueno el sueldo del congresista y el del presidente de la República es 15.600 euros el de los ministros es 30.000 es cierto y si se compra un carro será para guardarlo en su casa porque tienen carro que le dan este carro oficial o sea que están más parados y otro dato es que este año ha sido el año en que más renuncias han habido de congresistas por la bancada por la cual han sido elegidos lo cual es transfuismo puro y duro puro y duro una epidemia de transfuismo pero eso es gracias al Tribunal Constitucional porque se tiraron un artículo del reglamento que establecía que no iba a haber posibilidad alguna de ser transfuga y pasarse de un lado a otro pero también no es solamente culpa del Tribunal Constitucional porque también eso es también esa interpretación de solamente las leyes o las sentencias sino también es culpa de los partidos políticos porque los congresistas que están ahí llegan por los partidos políticos llegan y no tienen compromiso con su partido por la compra de cupos la ley como solucionador del problema lo que está claro es que los partidos tienen un problema de retención es que Gonzalo la dinámica política es compra de cupos porque la gran mayoría de gente que está en el Congreso hoy está ahí porque ha comprado cupos es una dinámica política donde tú hablas con el dueño del partido lo cual es el concepto más antidemocrático del mundo porque un partido es una asociación de personas que hacen política no puede tener dueño si tiene dueño es completamente antidemocrático en contra de cualquier concepto en ese sentido y finalmente el tema también de que van a defender ciertos intereses entonces si una reforma política en el Perú tiene que atacar esos temas la democratización de los partidos políticos con lo cual yo si estoy a favor de las primarias abiertas y obligatorias porque ese tema ya es una tendencia en América Latina que está habiendo más solo en Argentina y fue un fracaso Colombia y Chile acaban de tener primarias pero Colombia tiene votación voluntaria y obligatoria pero ese es otro debate ese es otro debate cuando no es obligatorio puede funcionar ahí está pero pero podemos estamos llegando a una solución porque eso estamos llegando a ciertos consensos porque eso si te permite tener candidaturas legítimas y no decididas por los dueños de los partidos políticos eso es lo primero que tiene que cambiar porque si el presidente pero los casos los casos en que el dirigente del partido impone etcétera son por lo general de los partidos de comité central porque la mayoría de los partidos democráticos por ejemplo nosotros tenemos 20 años haciendo elecciones internas claro gana el líder porque la gente dice con este ganamos las elecciones pero no significa que el líder esté imponiendo yo estoy hablando del congreso de hoy Mauricio donde la mayoría de partidos que tienen representación son partidos que tienen dueño totalmente de acuerdo son partidos que manda hay una cláusula en los estatutos de APP que decía que César Acuña era el presidente fundador vitalicio y le daba creo que una pregunta ese tipo y inauguró su propio busto te acuerdas y hay un problema también serio de corrupción de los partidos que se tiene que abordar una reforma política y también por eso es que ya yo estoy de licencia en mi partido y si estoy impulsando una iniciativa ciudadana para el adelanto de elecciones ¿tú sigues en el partido Morado? yo estoy de licencia en mi partido estoy impulsando una iniciativa ciudadana para el adelanto de elecciones la propuesta que implica un adelanto de elecciones como ocurrió en el año 2000 con una reforma política para que se impida que los sentenciados puedan postular y dirigir partidos políticos para no tener el caso del señor Cerrón para ir cerrando Rodolfo y que no lo atraigan a Julio Gumbá y que hayan paso ese es otro caso pero yo si creo que la política y justamente en esa línea de que la ciudadanía se involucre con la política los políticos tienen que empezar a activar en la política ciudadana Mauricio antes de ser congresista habría que recordar que Mauricio impulsó el proceso de recolección de firma del referente que fue un éxito y eso permitió la caída ¿cómo van a salir el APRA y el Partido Morado de sus respectivas crisis? rapidito para ir cerrando bueno nosotros con la persistencia en nuestra existencia ¿van a esperar a Federico Dantón a que crezca? no ¿quién dice? digo yo hay otros candidatos que ya están en la fuerza Carla por ejemplo pero si se va a convertir como el fujimorismo no pero no es que tú como mencionaste a uno de los hijos de al año es que el chico es muy carismático tengo entendido puede haber sin duda varios precandidatos pero eso ya lo veremos más adelante nuestro problema ahora no es ese porque eso es hasta el año 26 nuestro problema ahora es consolidar el partido como siempre ha sido y punto Rodolfo ¿cómo van a salir de la crisis? abriendo todas las puertas a los jóvenes porque fundamentalmente los jóvenes creo que sí quieren hacer política pero necesitan un espacio que quieran entrar fundamentalmente darles incentivos y eso implica también la formación política eso es fundamental la situación de la formación política está en una crisis tremenda en los partidos y también que haya una gran activación en las regiones creo que eso es algo una tarea que debería de tener el partido haciendo la tingencia que estoy de licencia pero es una opinión que tengo respecto a cuál debería ser la marcha ¿estás de licencia de tu partido? sí, estoy de licencia del partido ¿y eso cómo se traduce? por ejemplo nosotros somos militantes las 24 horas del día ¿cómo se hace para hacer licencia? bueno, uno puede solicitar el acuerdo del estatuto y dejar de militar Javier Barrera yo me acuerdo que la solicitó cuando asumió como ministro Pedro Pablo Cuchinzi ah, porque asumió un cargo público bueno hay situaciones yo estoy impulsando una campaña ciudadana y por lo tanto considero que debo de licencia a mi partido lo estás haciendo por fuera del partido así es y yo siempre lo explico pero nadie me cree pero bueno es raro en la vida política estás en el partido no estás pero también hay casos en el ángel bueno gracias a los dos ya que mencionaban en algún momento a Julio Guzmán debo decir que este programa ha tenido un momento de fuego lamento digamos la parte por eso estoy tomando agua salud creo que a ver en primer lugar el objetivo de este programa precisamente es sentar en una sola mesa en esta forma de X a posiciones que pueden resultar enconadas si en algún momento yo me he extralimitado te pido disculpas Mauricio bueno recíprocamente te digo lo mismo eso porque al final de lo que se trata es de eso y al final el público se ha llevado un momento crispado pero además estábamos hablando del parlamento teníamos que darle un poco de un poco de sazón pero digamos que no es pues la dinámica habitual de este programa que lo que más bien pretende es este encontrar espacios de consenso y creo que de alguna forma al final se ha conseguido con nosotros Rodolfo Pérez que ha sido secretario del Partido Morado y Mauricio Mulder que es presidente de la Comisión Política del APRA a los dos muchas gracias muchas gracias gracias a todos de la Comisión Política de la Comisión Política